Mensaje. Di la verdad, Mario Méndez. El gobernador de Guanajuato rechazó la ayuda del gobierno federal por sus caprichos o contubernio con el crimen organizado, aunque te duela reconocer la ineptitud del PRIAN. Estoy de acuerdo que no está haciendo un buen trabajo, pero eso que usted dice que rechazó la ayuda, ¿cuándo fue? ¿Qué día? Yo no me interesa. ¿Cuándo se le fue ofrecida la ayuda? ¿Desde cuándo le interesa al presidente ayudar al gobierno de Guanajuato? Es todo lo contrario, debería que se hundiera. Exacto. Le están metiendo piedritas en el camino. Pero mire, vamos. Está feliz de que esto suceda con Guanajuato. Ese es el problema que dice, ah, ya ven, es que eso no puede, no puede. Cada vez que pasa algo así en Guanajuato, dicen, ya ven, son culpa de ellos. No pueden. Cuando eso sucede en Zacatecas, se queda callado. En otros lugares. Pero suponiendo, sin conceder, que no quiso la ayuda, es obligación del gobierno que obligue al gobernador y al fiscal a hacer bien su trabajo. Y en caso contrario, investigarlos. Tiene las herramientas para investigarlos y hacerlos entrar al redil. A ver, pero ¿dónde está el mensaje rudo, el mensaje, pues, herido de un hombre? No, el presidente lo tocó así. Raquel Rojas, de Copilco, 67 años. No creo que, por ser corridos, eso suena a venganza y se ríen porque no hay autoridad. Pues sí, de que no hay autoridad. Sin duda fue una provocación. Los mandaron para que los corrieran y tener ya el elemento para poder regresar a vengarse. Bueno, vamos a picar los claves. No, no es que deseaban, ay, vamos a pasar un rato aquí tomando gratis en esta fiesta que no nos invitaron. No, deseaban molestar a este grupo para después tomar terribles represalias en su contra. ¿Y para qué deseaban tomar estas represalias? No lo entiendo, entonces. Encubrir el verdadero motivo. No entiendo. Eran muchos los invitados, no sabemos. Pero coincido con Mario, fue una provocación abierta y directa, encubriendo bajo la figura de que fue ego, nos corrieron. Es venganza, suena a venganza, suena a algo personal, con uno o varios de los que estaban ahí. Algo, algo hay detrás de esto más grave. Más grave. Israel Sánchez Ugalde. La masacre de jóvenes siento que fue por cobro de piso. Se desquitaron así por no pagar. ¿Pero quién no pagó? ¿Los jóvenes? Los jóvenes rentaron el lugar. En todo caso hay dueños del lugar. Claro. Hay los músicos que cobraron también. Organizadores, pues. Y todos se conocían. Me supongo que los asesinos, siendo de la zona, también sabían quiénes estaban ahí. Han de saber quiénes eran y fueron a cuchilear. Pero. Si no los hubieran corrido y los hubieran dejado ahí, ¿entonces no hubiera pasado nada? No, hubieran aumentado el nivel de provocación. Llegarían al pleito, a molestar gente, a muchas muchachas, cosas así. Y entonces, ¿por qué no desde el principio? Pues ya llegan y los balean y ya, se acabó. Yo no sé cómo piensa un delincuente de ese nivel. No, no lo entiendo. Pues yo tampoco, por eso. Si se trata de arreglarlo con ellos, pues sí, es más económico mandar a las tropas a matarlas, preguntarles. Pues sí. Pero evidentemente encontraron una mayor satisfacción en hacer esto que hicieron. Ejecer el dominio, ejercer el poder, esa es la forma de hacerlo. Están ejerciendo ese poder omnímodo que tienen en el Estado. Se ríe de las autoridades locales, pero también de la federal. Se rizan y se carcajean, como decía esta lucha rey. Se ríe de las autoridades locales, pero también de las autoridades locales.